Dios, porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no va tu sol, y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Y a ustedes, porque los han ayudado en el momento que más necesitamos Porque ya mi esposo, ya solo con la medicina puede pasar, ya no puede pasar sin la medicina Y yo, por momento no hay ni que hacer cuando no ajusto ni para la medicina tan siquiera Pero le doy gracias a ustedes porque los han apoyado Y hay bendiciones, van a recibir de Dios Y hay que el Señor les cuide y les guarde, y hay bendiciones Gracias, claro Gracias, claro